Buenas tardes muchachos, hoy vamos a hablar de las funciones de la lengua. Las funciones de la lengua son básicamente herramientas que tiene el lenguaje que cumplen, que llenan ciertos huecos o que nos ayudan a producir ciertos tipos de texto. Tenemos varios tipos de, bueno, también otra cosa importante es que las funciones de la lengua van a explicar la relación que hay entre las diferentes partes y qué cosa hace cada uno de estos emisores, receptores, contextos de los que ya habíamos hablado. Entonces, aquí tenemos el diagrama que les puse la clase pasada con todas las partes, pero además tenemos como elemento nuevo las funciones de la lengua. Tenemos seis funciones de la lengua que se corresponden con las seis partes del circuito de comunicación. Entonces, aunque están muy relacionadas, pues vamos a tener cuidado de tener siempre seis junto a seis. Al principio es un poco difícil entenderlos o un poco difícil relacionarlos, pero ya con la práctica se les queda muy fácil. Emisor, decíamos que es la persona que manda el mensaje. Tenemos aquí, en este caso yo sería el emisor, el profe. Y tenemos de este lado al receptor, que es el alumno. Habíamos dicho ya que las funciones de la lengua, o perdón, que el circuito de comunicación necesita estar completo para poder transmitir un mensaje, eso lo dijimos la vez pasada, pero las funciones de la lengua están separadas, estas no implican o no es necesario que estén las demás para que se estén presentando. Casi siempre van dos o tres mezcladas, pero no es necesario que vayan juntas. Entonces, vamos a hablar de todas estas funciones y después qué tipos de texto producen. Tenemos la función emotiva que nos va a ayudar a expresar las emociones, como su nombre la dice. Ahora, una característica de esta función es que está expresando no las emociones de ustedes como alumnos, en este ejemplo, sino las emociones del profesor o de la persona que está mandando el mensaje. Bueno, más adelante vemos los tipos de texto, pero básicamente son expresiones como, ¡Ay, me duele! O, ¡Me siento cansado! Cosas que dicen de cómo estoy yo. Y ya. Luego tenemos la función apelativa, que va a ser lo que yo como emisor, voy a limpiar esto, lo que yo como emisor tengo que hacer o lo que tengo que decir para que el receptor ponga atención. En este caso, la función apelativa busca convencer a la persona que está del otro lado del circuito de comunicación de la utilidad de algo que yo estoy diciendo o de cambiar sus ideas, que eso es un poco más difícil. Entonces, la función apelativa busca transformar la idea de la persona. Ahora, tenemos otras cuatro funciones que no están relacionadas directamente ni con el emisor ni con el receptor, y son esta. La referencial, que va a buscar hablar de las cosas del mundo. Aquí es donde vamos a encontrar un montón de textos científicos, de textos... como noticias que nos van a decir, el día de hoy en Japón hubo un tornado, ¿no? Y este tornado, pues es algo que no tiene que ver con cómo me siento yo, sino es algo que está sucediendo en el mundo. Entonces, es algo que no está relacionado con lo que yo siento, sino con algo que pasa fuera de mí, o fuera de la persona con la que quiero hablar. Tenemos la función poética, que aquí es donde viene toda la literatura, y es la función o la idea de que el lenguaje es bello por sí mismo y busca crear textos bonitos. Así de simple. Luego tenemos la función fática. Aquí no tenemos tipos de texto. El chiste de esta, que está relacionada con el canal, es comprobar precisamente que este canal funcione. Como ejemplo, tenemos a las personas que están en un concierto, que están probando el micrófono, que tienen aquí el micrófono, y aquí está el pedestal, y tenemos a un cuate que está hablando aquí, que dice probando 1, 2, 3, ¿no? Entonces este probando 1, 2, 3 es comprobar que el canal esté funcionando, porque si no se escuchan las bocinas, quiere decir que el circuito no está funcionando. Por último, para terminar con esta explicación breve, vamos a tener la función metalingüística. Esta es una que está, bueno, el nombre es más allá de la lengua, quiere decir que vamos a hablar del lenguaje con el lenguaje mismo. Lo que estamos haciendo en taller de lectura y redacción, de hablar de verbos, sustantivos, pronombres, todas estas partes, la relación que hay entre ellas, de hablarles de lingüística y de otras ramas o ciencias que están relacionadas con el estudio de la lengua, es cumplir la función metalingüística, porque no estoy hablando de cosas del mundo, no estoy hablando de la belleza, no estoy hablando de otras personas, sino simplemente estoy describiendo cómo funciona el lenguaje. Entonces, aquí está un repaso un poquito más breve, con menos palabras. Emisor, función emotiva, poética, apelativa, para cada uno de estos. Esto ya saben, a mí no me gusta leer lo que está. Pueden tomar una captura, o leerlo, o ponerle pausa. Igual de este lado. Aquí tenemos un ejemplo de un texto científico que habla de los elefantes y de las partes del elefante, etc. Por último, aquí les puse un pequeño diagrama con los tipos de texto que produce cada una de las funciones. No son todos. Obviamente, cada tipo de texto tiene muchas variantes, y además, digamos, no está completo, pero por lo menos les sirve de guía para saber qué pueden esperar de cada cosa, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estos dos no van a producir ningún tipo de texto. Entonces, son muy sencillos. En el caso del emisor, es como, ¡ay, me duele! O, tengo hambre, tengo sueño. De este lado, la fáctica, pues, es solo decir probando 1, 2, 3. Realmente no hay tanto problema. Tenemos el contexto, que son los textos científicos. El mensaje, que son toda la literatura. El código, que son diccionarios, básicamente, y libros de gramática, cuando quieren estudiar una lengua nueva, por ejemplo, inglés o así, pues tienen que estudiar la gramática o las partes que forman ese idioma para poder hablar ese idioma, ¿no? Entonces, eso es metalingüística. Y por último, la apelativa, que son los discursos. Entonces, esas son las funciones de la lengua. Si se fijan, no son muy complicadas, solo hay que tener en cuenta, o tener muy claro, este circuito de comunicación. Eso es lo más importante. Y a cada una de estas partes, le vamos a agregar una de las funciones de la lengua. Entonces, por hoy es todo, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.